Un segundo de su tiempo es una eternidad Un suspiro de su aliento es un llanto abismal Un amante en abandono, ¿quién va a regresar? Es ofrenda y colmo de la triste humanidad Con un ser converso de otro universo Algún día te dejaré, por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En un púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer tipo ¿Dónde se origina el viento que se oye pasar? ¿Quién sabe de dónde proviene y dónde irá parar? Así es contar, así es la libertad Algún día te dejaré, por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En un púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer tipo No se apagará Todos van a ver un nuevo principio Todos van a ver, también los que no me creen Un nuevo principio, sin estereotipos Un encuentro del tercer tipo Un nuevo principio, sin estereotipos Un nuevo principio, sin estereotipos Un nuevo principio, sin estereotipos